¿Cuáles son los proyectos inmobiliarios de la región? Tienen cinco bancos que están prestando la información de las tasas de interés, de los planes de financiación, de los subsidios que hay para la vivienda e interés social. O sea que acá lo tienen todo. Bueno, estamos ofreciendo proyectos desde interés social en Río Negro, Marinilla y La Ceja, desde 105 millones 900 hasta 504 millones 200. Bueno, tenemos unos planes de pago muy buenos para pagar la cuota inicial del 30%, para entrega inmediata y tenemos también plan de pagos largos para mayor comodidad de los clientes. Bueno, estaremos acá en el Centro Comercial San Nicolás, estaremos sábado hasta las 8 de la mañana, 8 de la noche después de abrir a las 11 de la mañana y también el domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche.